¿Qué tal amigos de nuestras noticias? Aquí estamos en esta mañana de lunes para compartir con ustedes porque el sábado se cerró el plazo para las inscripciones de los diferentes candidatos que van a participar en las elecciones del próximo veintinueve de octubre. Quiere decir que ya están inscritos los candidatos a gobernaciones, a la gobernación, a la alcaldía en el departamento, a las alcaldías en el departamento del Huila, a los consejos, a las asambleas y a las juntas administradoras locales. Hoy nos encontramos desde Saboa. Saboa es un café que está ubicado en la calle décima, en el centro de la ciudad de Neiva, número seis ochenta. Esto es al lado del edificio de Confíe. Es un emprendimiento de jóvenes y estamos aquí porque hemos querido apoyarlos también para que ustedes se enteren de las delicias que aquí se preparan. Pero como vamos a hablar es de política. Hoy nuestro invitado es Yamit Sanabria. Y a Yamit le damos la bienvenida en esta mañana. Le ofrecimos café, pero no. Salió tomando aromática como yo. Yamit, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Un saludo especial para todas las personas que se conectan a esta hora a nuestras noticias y pues a la expectativa de lo que será esta contienda política que esperamos se desarrolle de la mejor manera para darle una recuperación de lo que Neiva necesita hoy. Ya usted viene trabajando hace días por este proceso del consejo de Neiva. ¿Cuánto lleva en campaña? Bueno, recogimos firmas. Eso implicaba un proceso no de campaña precisamente, pero sí de trabajo social y comunitario para poder tener una cantidad aproximada a las tres mil quinientas que nos avaló mediante el movimiento Neiva en Acción para poder aspirar en este momento. Esas firmas, ¿cómo se recogieron? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, hicimos unos recorridos con nuestro candidato a la alcaldía, Germán Casagua, en el cual estuvimos en diferentes sectores de la ciudad, indicándole la importancia de un movimiento independiente que tuviese la posibilidad de estar avalado directamente por la ciudadanía y en ese proceso fue muy gratificante, César, tuvimos la posibilidad de conocer muchas realidades sociales que a veces desconocemos por las diferentes cuestiones del día a día y yo creo que eso es importante en lo que se viene para poder, en un programa de gobierno aterrizado, llegar a hacer un plan de desarrollo que realmente le sirva a Neiva hoy. Ese plan de desarrollo ya se está pensando, ya se está planeando, ya se hizo la propuesta ante la registraduría, ¿no? Sí, ya que un programa de gobierno allí constituido y lo más importante que fue construido también por la ciudadanía, que la gente hoy sabe que Neiva tiene un problema financiero muy alto por todo lo que ha pasado y lo más importante es poder tener un plan de desarrollo que también no le mienta a la gente. Nosotros no estamos con escuelas, universidades populares, ni con casas que se van a regalar por montones, ni con todas promesas que ya la gente no cree, porque realmente lo que buscamos es que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y para eso hay que ser sinceros en lo que se puede y en lo que no hay que proyectarnos porque Neiva ha tenido un retroceso de más de 10 años. Bueno, ese es un tema delicadísimo con la ciudad de Neiva, que por demás es lamentable. El tema de venir actuando en política ante la incredulidad de la gente, Yamil, siendo usted un tipo nuevo y sabiendo que muchos jóvenes le han fallado a la ciudad, ¿cómo lo han recibido? Nosotros hacemos un lema en campaña y es que queremos llegar como jóvenes a hacer las cosas bien y es precisamente por eso. Sabemos que hemos tenido malas experiencias en el consejo, lamentablemente eso ha marcado en algunas personas una mala imagen de ciertos jóvenes, pero creemos que es importante ahora que hemos madurado en el tiempo llegar a trabajar fundamentalmente en lo que la ciudad está necesitando y es precisamente la recuperación de la malla vial, el tema de la inseguridad que está desbordado y para todo eso hay que darlo con resultados. Yo le decía a la gente en los barrios, miren el discurso se lo puede dar cualquiera, cualquiera le pueden ir a hablar, todo lo que nosotros les decimos se lo puede decir mejor, pero solamente ahora como la política lamentablemente está desprestigiada, la realidad, los hechos son los que van a hacer que la gente cambie ese pensamiento y por eso a la ciudadanía que es el de Franca que tenemos que llegar a hacer un proceso de recuperación financiera que la ciudad hoy se encuentra, luego un plan de desarrollo aterrizado y luego llega la confianza institución, la confianza de la ciudadanía. Yo creo César que hoy lo fundamental es poder llegar con una propuesta y que la gente sepa cómo se hace campaña para poder llegar a trabajar. Hay algo que es fundamental en el consejo y es el tema del control político, hoy por hoy Germán Casagua está apunteando las encuestas de preferencia en la ciudad, usted está en la lista de Germán Casagua, pero cómo hacerle control político a un alcalde que muy seguramente va a ser amigo. Yo creo que los amigos debemos ser los más francos y debemos ser los que deseamos que ese proyecto siga futuro y para eso es fundamental poder hacer un buen trabajo. Yo creo que hay que concentrarnos en los proyectos de inversión de cada dependencia para que esos proyectos de inversión realmente se aterricen a una realidad y se cumplan. Uno de los grandes problemas de lo institucional internamente es que no se hace un seguimiento hasta una serie de indicadores que con mi experiencia en la gobernación tuvimos la posibilidad de conocer para poder decirle a la gente en qué se está gastando la plata, porque hoy la gente siente que los recursos se gastan más en contratar gente en la alcaldía que generar inversión en los barrios y yo creo que lo más importante en ese propósito con el señor alcalde que esperamos sea Dios mediante Germán Casagua es llegar a alertarlo y hacerle un control continuo para que la administración le vaya muy bien. Si a Germán Casagua le va bien, a la ciudad le va bien y a nosotros en la corporación igualmente al llegar allí. Ha tocado usted un tema fundamental y son las obras que espera la ciudadanía. En este recorrido que se ha hecho usted por los barrios buscando y hablando con la gente, ¿qué obra se está pidiendo la gente? Bueno, la gente hoy está pidiendo mayores oportunidades en el campo laboral, por eso creemos que es fundamental la recuperación del malecón. El malecón es una zona olvidada que solamente se reactiva para San Pedro porque en realidad todo el resto del año lamentablemente tiene una percepción de inseguridad, mucha gente a veces tiene temor de caminar por allí y yo creo que ese debería ser una fuente central nuestra que mira el río Magdalena y que le debe dar posibilidad de empleo a mucha gente. Esa obra de infraestructura se ha pensado a futuro, un nuevo malecón que tenga la capacidad de tener esa nueva visión de ciudad, que eso está en el programa de gobierno. Otro es la recuperación de la malla vial pero también poder desembotellar a Neiva, que conecte las palmas con Cañabraba, todo el sector de arriba oriente, eso es fundamental, esa es una vía que se tiene que trabajar, que muy seguramente se puede llegar hasta un tramo pero hay que empezar un proceso y en especial la recuperación de las obras inconclusas, César. Tenemos muchos elefantes blancos como el CAIMI, como el coliseo mayor de voleibol y como otras obras que han dejado en el abandono por esa administración y que nosotros no podemos llegar a pensar a tener el síndrome de Adán, que es creer que todo nace con nosotros. Nosotros tenemos que llegar a ver lo que ya se está haciendo, poderlo terminar y lo que no hay que comenzarlo para que los próximos gobiernos puedan darle un desarrollo realmente a Neiva. Anoche en el recinto del consejo se estaba discutiendo una propuesta que dejó planteada Germán Casagua, que era hacerle el reconocimiento a las madres comunitarias, porque para nadie es un secreto que el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene a todas las madres comunitarias, pero si se le pregunta por temas contractuales, las madres comunitarias no son empleadas del ICBF, pero si les exigen una gran cantidad de requisitos para que estén vinculadas, pero no le reconocen económicamente todo eso que ellas cumplen. Lo que había propuesto Germán era que, hasta donde entiendo, que se le hiciera un reconocimiento económico por parte del municipio. Pues bien, anoche se cayó en el consejo esta iniciativa, ¿cómo la ve usted con la ausencia de tantos concejales que no se hicieron presentes? Yo creo que lamentablemente muchos se dedican tal vez ya al proceso de campaña y se olvidan de su ejercicio propio para el cual fueron elegidos, que fue cuatro años, y yo creo que lo que hay que hacer es volver a presentarlo nuevamente cuando lleguemos mediante el próximo año, tenerlo claro en el plan de desarrollo. Algo que pasa, César, es muy importante, es que durante los cuatro años se presentan muchas propuestas en el consejo que nacen sin presupuesto, entonces se vuelve letra muerta, políticas públicas, sin un plan de acción, sin nada que se pueda realizar, y nosotros creemos que eso es lo que no le sirve a la ciudad, porque se crean falsas expectativas. Hoy Germán está haciendo una propuesta muy seria frente al tema de madres comunitarias y que es posible, y bueno, por diferentes temas a veces hasta uno creería político, no se pueden desarrollar, pero creemos que es fundamental que en el próximo programa de gobierno las madres comunitarias sepan que Germán tiene una prioridad frente a este sector y que gracias a ellas es que muchas personas pueden salir a trabajar porque sus hijos son cuidados por ellas y pues son la base en última de lo que la sociedad necesita, que es una buena crianza. Entonces yo creo que es fundamental para Neiva poder darle un reconocimiento y ojalá se pueda realizar de la mejor manera en el próximo cuatrenio. Dentro del trabajo y la propuesta de gestión y de control político, porque básicamente es eso lo que hacen los concejales, gestión y control político, ¿cuál es ese mayor énfasis que va a tener Yamil Sanabria al interior del consejo? Bueno, nosotros estamos concentrados en poder tener la capacidad de hacer un control serio al tema de juventud, tema de educación, creemos fundamental en temas de juventud que la política se pueda desarrollar, esa política que hoy tenemos muchos jóvenes perdidos lamentablemente en diferentes cuestiones que no deberían ser, en el vicio, en muchos temas que hoy se han acrecentado los problemas sociales en los barrios por esa ausencia de programas que vinculen a los jóvenes a temas como proyecto de vida, autoestima, y yo creo que es fundamental poder hacerle un control a cómo se desarrolla esa política realmente en la ciudad. Hay un segundo tema que es la educación, nosotros creemos que es fundamental que la gente pueda tener acceso a educarse en la básica secundaria, y como lo hicimos ya desde el proceso de una fundación que lideramos César, de personas que pudieran terminar su bachillerato, queremos que muchas personas que no han podido pues también lo puedan desarrollar, hoy para poder acceder a cualquier trabajo, un cartón por llamarlo de esa manera, un título hace que tengan esa posibilidad, y creemos que como lo hicimos ya con 62 personas adultas mayores en convenio con un colegio sabatino, ahora se pueda desarrollar desde el estado con una mayor capacidad, y queremos hacerle control a eso para que realmente se pueda desarrollar, y en temas especialmente de generación de oportunidades, yo creo que la gente está pidiendo más oportunidades y que el estado no simplemente llegue a sancionarme, a cuestionarme, a digamos hacer esa actividad policial, sino que también llegue a darme una oportunidad para poder desarrollar un emprendimiento, y yo creo que eso es lo que tenemos que apostarle muy fuerte, a la gente no hay que darle las cosas, hay que darle la herramienta para que aprenda a producir y de esa manera pueda desarrollar también su vida, entonces creemos que esos ejes que para mí son fundamentales, además de otros que hemos venido trabajando, también el tema de la política de salud mental es muy, muy valiosa para mí, la ansiedad, la depresión está disparado en la ciudad, y tenemos que atenderla puntualmente, son lo que desde el consejo queremos hacerle un control político serio, para que se puedan desarrollar esas políticas, y que los secretarios que lleguen allí, los directores tengan claro que llegan a ejercer un trabajo, y que para eso se les paga, al igual que nosotros, y tenemos que desarrollarlo de acuerdo a la, el marco institucional y normativo que está establecido. Dentro de, de, de este espacio que hemos generado físicamente para estas entrevistas, pues queremos hacerles una invitación a Café Saboa, Café Saboa está en la calle décima, número 680, al lado de Confíe, y lo encuentran en redes sociales como Saboa Café, arroba Saboa Café, lo ubican en redes sociales. Y a mí, en este trabajo del consejo, pues muchas críticas le lleven al consejo, todos los periodos vemos que le lleven críticas y críticas al consejo, ¿por qué someterse a ese escrutinio público siendo usted un joven profesional con tanto futuro? Bueno, yo creo que es un proyecto de vida, yo creo que así como cada uno se prepara para poder desarrollar su área en la ingeniería, en la medicina, en diferentes espacios. Para mí esto ha sido desde, desde los inicios, pues digamos hace poco, yo vengo en un barrio que se llama Palmas 2 de la Comuna 10, y mi, mi, digamos mi primaria fue en la escuela de Palmas 2. Entonces me acordaba yo que yo fui personero en la escuelita cuando estaba niño y decía, bueno, esta es la vida que yo escogí y yo creo que la gente tiene que empezar a ver la política como un trabajo igual a cualquier otro. Los políticos no deberían estar subidos en un pedestal, los políticos deberían mirar a la gente como somos entre todos iguales, seres humanos, y para poder desarrollar una sociedad necesitamos políticas serias. Los políticos somos pasajeros, porque en últimas, como igual que las instituciones, todos pasamos y las instituciones quedan. Y yo creo que lo más importante es que lleguen personas que tengamos la capacidad, Dios mediante así sea, de tener la forma de desarrollar la ciudad de manera gradual, para que cada vez la gente tenga mayores oportunidades y mayores posibilidades de desarrollar sus proyectos de vidas en Neiva. Si la gente se siente cómoda en la ciudad en la que viven, muy seguramente habrá mayor desarrollo. Y al haber desarrollo, pues vamos a reducir índices de violencia, vamos a reducir índices de pobreza, vamos a reducir una cantidad de índices negativos que hoy están lamentablemente agobiando a la ciudadanía, porque no ven en el Estado, que para la gente el Estado es la alcaldía, la gobernación, no ven en el Estado, pues una posibilidad para que ese sea un acompañamiento en el proceso que llevan con sus familias, amigos y demás. Yo creo que eso es fundamental. ¿Cuál es el perfil que ha logrado construir en su vida académica? Bueno, yo soy politólogo de la Universidad Surcolombiana, orgullosamente surcolombiano, y especialista en contratación estatal de la Universidad de La Sabana. Esa es mi formación profesional. Ahí está un politólogo, que obviamente hace política, que está justamente conectado con la gente y con las comunidades, y pues hoy lo tenemos aquí con nosotros, en Saboa Café, en la calle décima 680, al lado de Confíe. Invitándolos a ustedes para que vengan y conozcan este bonito sitio, que ya ha abierto sus puertas para que ustedes puedan estar acá. O para que los ubiquen a través de redes sociales como Saboa Café, arroba Saboa Café en Instagram y también en Facebook. Y amir, cerremos esta entrevista. ¿Cuál es ese mensaje que usted le entrega a la ciudadanía de Neiva para decirle, aquí van a tener un concejal que responda con las expectativas que ustedes tienen? Que tiene que perder las esperanzas, César. Hay que sacar a Neiva adelante y estamos seguros que lo podemos lograr, que no va a ser un proceso fácil, pero que si no tomamos las decisiones nosotros, otros la van a tomar por nosotros, valga la redundancia. Tenemos que tener la capacidad de empoderarnos de este proceso y decirles que estamos ubicados en el tarjetón como Neiva en Acción. Somos el número 19. Somos el último en el tarjetón, por llamarlo de esa manera. O sea, es muy fácil de marcar y que solamente con la acción democrática de llegar, participar y hacerlo bien, muy seguramente podemos ver resultados en el mediano y largo plazo. Y agradecer siempre a nuestra noticia por ese importante espacio y ojalá podamos seguir transmitiendo un mensaje a la ciudadanía de que sí es posible hacer las cosas bien en política. Pues ahí está un joven preparado y que se ha listado para estar en el consejo de Neiva, viene de Palmas 2, ha construido una hoja de vida y la está poniendo a disposición de ustedes los neivanos. Así que aquí está Yamil Sanabria. Yamil, muchas gracias. César, a usted y a todo su equipo, un feliz día y seguimos conectados. Muchas gracias. Bueno, aquí está. Nosotros seguiremos conectados porque mientras tanto nos quedaremos aquí en Saboa Café, en la calle décima 680. Los invitamos para que sigan conectados con nuestras noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!